Que emociona, ilusiona tener esa bonita oportunidad, no solamente en mí, sino en mis compañeros aquí en el equipo, conocemos a la perfección a Diego, Diego nos conoce de la misma manera, sabemos que es un gran entrenador, un gran ser humano que por algo está ahí, y la verdad a nosotros no nos queda de otra que primeramente trabajar para estar bien con Atlas y para poder llamar la atención de Coca. No, obviamente son diferentes sistemas, el que veníamos jugando hace años a este, este sistema es un poquito más que arriesga, más ofensivo, le gusta tener más la pelota, tiene una muy buena idea de jugar fútbol, obviamente sabemos que es un proceso que lleva poco aquí en el equipo y vamos mejorando, obviamente va a haber detalles, va a seguir habiendo detalles, pero el equipo está consciente que tiene que ir afinando para poder ser un equipo protagonista en el torneo, y de Coca, pues sabemos que le aporta esa experiencia que ha obtenido, ese carácter, la personalidad, es un gran entrenador que por algo está ahí, se lo merece, por lo que hizo aquí en la institución, obviamente todos tenemos esa ilusión de poder vestir la playera de la selección, pero hay que primero demostrar en nuestro equipo, seguir mejorando, trabajando y estar consciente que obviamente también tienen que estar buscando un cambio de generación y el que esté, de mis compañeros o de cualquiera de la liga, sabemos que lo va a hacer bien y Coca los va a potencializar. Sí, obviamente pues cuestionamientos siempre va a haber, y no solamente yo, también Aldo Rocha estuvo en un gran momento, pero son decisiones que tenemos que respetar, yo siempre he sido muy respetuoso en eso, el director técnico de la selección tiene una gran responsabilidad, obviamente sí me quedé con esa espinita, de poder haber tenido más convocatorias, más minutos para poder mostrar y haber podido pelear un lugar para el mundial, pero ya las cosas ya están ahí y sobre Coca nosotros le damos el voto de confianza, hay que confiar en él, votar en él, obviamente pues todos van a decir, oye pues tú lo tuviste de director técnico, te conviene, la verdad como tú lo dijiste, voy a cumplir 32 años, tal vez ya no me va a alcanzar por la edad, por lo que se maneja en el fútbol, poder llegar al mundial o algo así, pero yo nunca voy a bajar los brazos, también los que me conocen, yo debuté a los 25 años, y muchos me decían que ya estaba grande para debutar, y gracias a Dios aquí estoy haciendo una bonita carrera, me ha tocado ser campeón en América, me tocó ser campeón aquí, algo histórico aquí en Atlas, y por qué no pensar en seguir preparándome para poder cumplir ese sueño que tengo de jugar al mundial, pero obviamente sé que vienen jóvenes, que vienen jóvenes pisando fuerte en la selección, y pues nada más que voy a trabajar para poder competir, y si se da esa oportunidad de estar en la selección, bienvenido sea, si no pues tengo que pensar en estar bien aquí en Atlas, y estar tranquilo con lo que hago. No, el equipo está ocupado en trabajar, en seguir mejorando, sabemos que con Monterrey hicimos unos minutos muy importantes, tuvimos esa personalidad de jugar un equipo tan importante como el Monterrey, sabemos que Tigres va a ser de la misma manera, con jugadores muy importantes, de mucha calidad, y el equipo tiene que estar concentrado para hacer un gran partido el sábado. Es una motivación extra, sabemos que Tigres en los últimos años ha crecido mucho, ha tenido buenos planteles, grandes futbolistas, y son lindos, son sabrosos esos partidos, esos enfrentamientos de eliminación directa, obviamente sabemos que este es de liga, sabemos lo complicado que es, que son grandes jugadores que juegan muy bien al fútbol, pero nosotros estamos conscientes, nos hemos demostrado muchas veces que le hemos jugado al tú por tú, a ese tipo de rivales, y como bien lo dice, los hemos eliminado. El equipo está tranquilo, está concentrado en seguir mejorando y afinando los detalles que hay que mejorar. Hemos analizado los partidos juntos con el cuerpo técnico, y ha habido muchos lapsos muy buenos del equipo, y obviamente, como he mencionado, ha habido detalles como siempre hay, y estamos enfocados en seguir con esa dinámica, de seguir trabajando, de seguir perfeccionando la idea que Benja nos transmite, y obviamente se ha hablado mucho de que nos ha costado un poco defensivamente, y estamos conscientes, pero eso es parte del sistema también, que como mencioné ahorita, el sistema de Benja es más ofensivo, más detener la pelota, y obviamente vamos a tener que correr riesgo, pero tenemos que estar enfocados en esos momentos a la hora de defender. Hay que jugarle al tú por tú, como lo mencioné ahorita, hemos disputado partidos de eliminación directa contra ellos, los dejamos fuera en repechaje, lo eliminamos en semifinal, cuando conseguimos el bicampeonato, obviamente eran diferentes circunstancias, pero el equipo está consciente y está convencido que le puede pelear a cualquier rival, sabemos, como tú lo dijiste, que tienen grandes futbolistas, que están en un gran momento, pero nosotros tenemos también las cualidades para poder frenarlo, lo hemos demostrado, y poder hacerle daño a Tigres para conseguir una victoria el sábado.